La casa pasa por encima, con velocidad, le aplauden sus amigos, sus compañeros, en esa esquina, recibe el apoyo, engancha de japonesa para sacarlo de lado, cuidado, va a volar, viene Lucho, va a volar, 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 efectivamente, mira nada más, el público cada vez más metido, aplaudiéndole, coreando los buenos, los lances, tendrán que apurarse a los técnicos, si es que se quieren llevar el resultado, eh, y el Apache inteligentemente va a cambiarles el ritmo, va a decirles, dame la mano, dame la otra, va a ser dormilona, la lucha, chipilona, porque es lo que le conviene, que vengan a su terreno, y entonces, si podrá ser de las subidas, ve el público, ve el público, entradón, 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 que forma de la caravana, triple A de estar cerrando este año, 2013, con estas entradas, y además, con estos duelos, en guerra de titanes, de los grandes eventos, como recordamos, 2004, el toreo de cuatro caminos, no lo podemos olvidar, tanto su única, todo lo que sucedió, con las grandes figuras de triple A, entradón, también en ese 2004, en guerra de titanes, sin duda alguna, grandes, ah, muchísimas e importantes marcas, iremos revisando a lo largo, esta transmisión, como ya la has señalada, ahí está, vean nada más, este movimiento, de un peso completo, es prácticamente imposible hacerlo, pero él lo logra, aquí viene, oh, se va de largo, volvía con la espalda, con la rodilla, volando, se va de largo, Machine Rocker, de los infernos, oh, qué vuelo, qué vuelo, qué vuelo, pero para castigarlo, la fortaleza puede más, la mala sangre, el alma negra puede más, reaccionaron los rudos, ahora, Miri Charlie Manson, se encarga de Dinastía, y el gran apache, también, vean ustedes, este vuelo, mortaleando, y de lado, consiguiendo, con el hombro y la cabeza, un contacto espectacular, ahora, Miri Charlie Manson, Machine Rocker, se van sobre Dinastía, el gran apache, ya está, indicando, cuál sería la estrategia, para castigar, severa, agresiva, y contundente, metad Dinastía, totalmente, diferente, ahora, la lucha, los que mandan, los que marcan el paso, son los rudos, el apache, castigando, él será lujo, sabe, que es el momento de apretar, es el momento de meter, todo el acelerador, de poner, el resto, para que esto se acabe, aquí, una patada, bien, brillante, ese rudo, hay que reconocer, que se desambienzan, muy a fondo, y quieren el resultado, ahora o nunca, aguas, si los técnicos, no enderezan, van a tener problemas, todavía, confiamos en ellos, Miri Charlie Manson, está, desdoblando, y qué decir del apache, qué decir del apache, que tiene condiciones, y se ríe, se burla, con esa risa, fantástica, que no me gusta, y me cae gordo, bueno, pues, entonces, hay que soportarlo, porque le están ganando, a los favoritos, de The Pink, Nayarit, Luxor, Benning, Dinastía, lo tiene ya copado, el gran apache, para acá, encastigar y conectar, en la esquina, lo vuelven, le vuelven a dar café, cargando, porque, así tiene que pasar esta aduana, si no trae sus documentos, en regla, le va a tocar, realmente, una golpiza, vuela, patadas, 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 de Bristol, tremendas, sobre Luxor, llega ahora Ben, vean cómo queda Luxor, y llega Benning, pero solamente para seguir, ese mismo derrotero, lo están castigando, lo están lastimando, lo están humillando, y le están demostrando, quién es el mejor, quién es el que manda, quién es el mandón, le mando bien. ¿Sabes qué? Tiene razón, todo lo que estás diciendo, es lo que estás viendo en ese objetivo hasta el momento, ahí es donde me cae bien, como persona, ve nada más, lo que sigue sucediendo, el apache está cerrando todos los caminos, para que no contraataquen los técnicos, mira nada más, otra vez, maquinita de tres, para castigar a Benning, Benning, es el de verde, el Luxor, el de rojo, que ya lo vieron, ya vieron cómo lo bajaron, cuidado, 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 con esta quebradora del apache, muy a su estilo, ve cómo lo dejan, cómo los arandean con este castigo, bueno, pues esto ya, difícil de parar, viene Dinastía, viene Dinastía, con este coraje, y Tepic, 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 empieza a gritar, ve nada más cómo se escabulle perfectamente, Dinastía, finalmente lo tienen, ahí lo tienen, y le dan un Monterrey de su tamaño, sí, así, así debe ser, el público se está levantando de sus butacas, butacas presenciando esta ignominia ruda, pero así, así debe ser, la historia la escriben los ganadores, Leymar Oñé, y los ganadores son los rubos, mira, tiene razón, tiene razón, esto no ha terminado, esto no se acaba hasta que se acaba, es cierto que llevan a delantera, que están al frente, pero todavía tienen algo, algo donde podrán ser el gasto, aquí conecta Dinastía, Dinastía le da al apache, lo brinca, lo brinca para también castigar a Machine Rocker, así lo deposita, ahora equivocación del maestro apache, esto lo aprovecha perfectamente el Luxor, y la situación es completamente diferente, en lo que quería ver el público, esta emoción, se está creciendo el castigo, qué barbaridad, ya regresaron, imagínese usted, si se van con la victoria en guerra de titanes, nunca lo van a olvidar, porque esto va a ser un parteaguas en su vida, Tato, Tato, Tato Zúñiga. Gracias Andrés Maroña, si eso puede suceder, y están batallando por llevarse la victoria, nada como esa victoria, que se obtuvo en el año de 1997, en el centro de convenciones de Ciudad Madero, la primera de guerra de titanes, se está levantando dinastía, de lo que parecía una derrota casi asegurada, y desde lo alto va a volar, se prepara, ¿hacia dónde? ¡Ah! Con un monzal sobre mini Charlie Manson. Espectacular, espectacular, le dice Pepe Tropicasas, que venga ese vuelo explosivo que lo cacha, finalmente Machine, Machine, Machine Rocker, ahora el lanzado de este exatlátero, y ahora sí va a caer del otro lado, completamente, a este palco de transmisiones, vean nada más, lo que hace Venom, 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 en primera instancia no va, pero en la segunda, está listo para aterrizar, esto es brillante, el Apache, el Apache, el Apache, el Apache, el Apache, ¿qué hace el Apache? ¿Qué barbaridad? Va a arriesgar, está volviendo ropa. Cuidado, cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el Apache? ¡Qué mortal! ¡Qué valiente! ¡Qué grandioso! ¡Qué increíble! El gran Apache arriesga la vida saltando. Se rifó, se rifó el Apache, ni qué decir, y sabes qué, yo nunca esperaba, pensé que venía con la plancha, cambia la jugada completamente. Sí, se concentra, y se lanza, ahora vienen, vean ustedes, este tornillo de Lucho, el regreso del gran Apache, hacia arriba, ¿contra quién? Mientras que, ahora viene, viene Peno, me querías sorrir al diablo, pero el gran Apache tiene ojos en todas partes, su concentración es omnisciente, lo vuelve a colocar, listo para aplicar, ¿qué? Va a fallar, no, va a fallar, no, 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 no te arriesgues, ya Apache, Apache, con Mortal, Mortal hacia el frente, lanza otro, sí, otro, otro Apache, lanza loco, se volvió loco, no se volvió, ya lo estaba, pero qué importa, va a conseguir la gloria, nada más que la gloria, la victoria, la gracia y la maravilla, corner suplex, nada más, y mira nada más, ve, ve perfectamente, ya lo tiene, ya lo tiene, Luxor, Luxor, no puedes fallar, Luxor, jovencito, jovencito, Luxor, 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 perfectamente, Luxor que es Tenesa del Estado de México, saludos a todos nuestros amigos, Tenesa, esto a punto de terminar nada, 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 porque llega un metiche, como tú, estás narrando tan bonito, bueno, entonces, vamos a ver, la toma de atrás, se lo lleva para suplex, puente olímpico, una maravilla, todo un poema de lucha a uno, no, 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 Luxor, que no se levante la gente, todavía no llegó el tercero, efectivamente, mi querido Jesús, no llegó, no llegó el tercero, pero lo que estamos viendo, del Apache, sorprendente, primero fue la tercera cuerda, y nos regaló, ve, ve, ahí viene, finalmente le come el mandado, Venom, ahora sí, aquí puede ser la rendición, cuentele, cuentele, don Pepito, don Pepito, don Pepito, don Pepito, se acaba, se acaba, se acaba, y no lo tengo, un pascapa, un pascapa, los técnicos, los técnicos, mi querido Tata Muñeca, están arrancando, están arrancando, guerra de titanes, esta es la rotación, ya de la primera nota, los técnicos, están al frente, quiero que lleves, tu contabilidad, porque traigo un té, para la rima, y para el liga, bueno señoras y señores, efectivamente, guerra de titanes, comienza, con la gran, 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 victoria, de los técnicos, así se anota, en esta extraordinaria, victoria, que va a quedar marcada, en esa historia, que ustedes le, el día de mañana, pero que ya después, la contarán, los grandes, ahí están, los ganadores, esta primera batalla, en la guerra, de titanes, 2013, escenario maravilloso, el auditorio, de la gente, con capacidad, hasta de 12 mil personas, que hoy, se han dado cita, la repetición, vean este vuelo, extraordinario, de los cadentes, del espacio, que en esta ocasión, no culminó, porque, el machine, golpeaba, contra el esquilero, patadas voladoras, de pistón, extraordinarias, contra Luxor, no se acaban, hasta el otro extremo, vean este mortal, este monzao, de dinastía, sobre Michele Manson, wow, fueron momentos, extraordinarios, de gran, gran, espectacularidad, y además, en corto, pero no deja de ser, difícil, vean, el gran Apache, inmortal, hacia atrás, pero equivocadamente, lo lanza, contra su propio compañero, no lo puedo creer, dos ringitos, que también resulta, en terreno corto, pero no deja de ser, efectivo, y extraordinario, de Luxor, Luxor, y Venom, y luego, vean ustedes, parecía Spanish Fly, pero nada más, es un enganche japonés, desde lo alto, de la tercera cuerda, y ahí, simplemente, para firmar y tapar, el dondeo, era, uno, dos, tres, el gran triunfo, para los técnicos, señoras y señores, definitivamente, nos encanta, la manera, de interpretar, la lucha libre, profesional, de los cadetes del espacio, y de dinastía, que hoy han hecho, gran, gran presentación, Guerra de Titanes 2013, Más adelante, nuestra lucha estelar, campeonato de tercias, expone, los Psycho Circus, y se enfrentan al consejo, seguiremos disfrutando, de Guerra de Titanes, la sede especial, de Big Nayarit, continuamos, los invito a todos, para que vean, como dejo rapada, esa americana de talla, and I'm here, to tell Fabi Apache, and all those little técnicas, you, ¿quieres mi caballera? Jure a vengarme de ella, hace cuatro años, cuando ella me desenmascaró, yo era un simple novato, pero hoy vengo con todo, estoy en triple A, y Pimpinela, cuídate, porque vengo con todo, well, it's not gonna happen, The Big Nayarit, Guerra de Titanes, la jaula de las locas, señores, y la primera invitada, a la jaula de las locas, es la mismísima, belleza de Villahermosa, Tabasco, como una virgen aparece, en el escenario, donde hoy estamos dando, cruzando una apuesta, que si va a pagar, no como otro, le damos la bienvenida, con ustedes, Pasión Cristal, una gran figura, de los escenarios, más espectaculares, de las luchas, más aguerridas, ha salido victoriosa, una mujer que tiene, mucha experiencia, y también, toda la capacidad, para besar, amar, y luchar, con un solo objetivo, mantenerse en pie, orgullosa, majestuosa, entera, toda ella, toda ella, viene, por favor, ¡Pobre Estrella! ¡Mucha atención, amigos de Tepic! Una mujer que le pone todo el sabor, todo el encanto, con grandes movimientos, una bailarina sensacional. Ella nos visita de nuevo la anécdota de Tamaulipas, pero su clase es en toda la República Mexicana. Esta mujer es encantadora. ¡Con ustedes, la reina Mamba! ¡Que siga bailando! ¡Aquí está! Pasó de ruba técnica y de la oscuridad al gran brillo de Super Sensi Estrella. Les presentamos al rostro más hermoso que ustedes hayan visto. Una mujer que hoy está arriesgándolo todo. ¡Jenny Bear Blade! Esta dama es una perra, perra del mal. Y todo mundo le ladra. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Me volví a enamorar! ¡Sí, señoras! ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Y qué caminar tiene! ¡Qué belleza! Señoras y señores, aplaudan a esta dama. ¡Con ustedes, la Internacional Daya! ¡Para todos ustedes! ¡Ay, ay, ay! Esta es luchadora, triunfadora en Japón, en Europa, en Corea, en todos lados donde se presenta de una dinastía de luchadores. Una mujer sensacional, la forma de hacer el trabajo y hoy viene por todo. ¡Llegó Fabi Apache! ¡Ok! ¡Llegó la reina del carnaval! ¿Qué digo la reina del carnaval? ¡La reina del fashion! Una mujer que se entrega, que besa, que ama, que siente, que quiere. Y arrebata besos a todo el público. Necesita un hombre, necesita un hombre para besarlo, para conectarse. Necesita la energía, necesita energía. Y mira nada más, cómo la quiere, cómo la quiere todo de fin. Señoras y señores, la aún virgen, reina del fashion, Pinfinella Escarlata. Y esta es la sorpresa, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Cuál es la sorpresa? No puede ser, no puede ser. Este es el momento que más esperé en los últimos, últimos años. Regresa, mi consentida, aquí está, la reina de la lucha libre, aquí está, mi consentida, sexy star. Y no cabe duda, señoras y señores, que esta será una batalla auténtica de Jaula de las Locas. ¡Lúchelo! En la Jaula de las Locas, por las cabelleras. La que se quede adentro, esa es la que se corta el pelo. Ha sonado ya el silbato, en este Guerra de Vitares, este Big Nayarit, la jaula de las Locas, está impresionante. Mucho talento es lo que vemos. Mira la batalla, Jennifer Blaine la está castigando con este Face Buster. Y sabes qué, de la invitada especial de sexy star. Aquí polvo de estrellas también, con esa apasionante, la forma de trabajar, castigando a Fabi Apache. Aquí nada para nadie, nada para la última. La última en salir, pierde cabelleta. En efecto, sí, señoras y señores, esto es histórico. Antes en Guerra de Titanes se han marcado importantes apuestas. Definitivamente que se han jugado muchas e importantes cabelleras, importantes máscaras. Guerra de Titanes ha sido testigo de nueve eventos de apuestas. En donde se han caído las cabelleras del picudo Heavy Metal, de My Flowers, de Sangre Chicana, de Scorpio Youth. Bueno, en fin, de Fabi Apache, incluso se acordará de aquella batalla contra su hermana. En fin, hoy caerá otra más. Y espero que sea la que tú no vas a adivinar, Baroña. Aquí no se trata de adivinar, aquí se trata de ver, de disfrutar la jaula de las Locas. En la edición de Guerra de Titanes. Un programa sensacional, Tato Zúñiga. Ven nada más, Pasión Cristal desde Tabasco. Aquí ya están perdiendo fuerza y castigando a Fabi Apache. Sí, señor. Así la tenemos a Fabi Apache, Tato Zúñiga. ¿Sabes qué? ¿Qué? No hay favorita. No, claro que sí, mi consentida. La Sexy Star es la favorita para ganar. Yo creo que será de las primeras en salir. Él es la más que armas porta esta Sexy Star. Trae un modelito tipo Sexy Baby Doll que de verdad corta la respiración. Mamba llega con gran agresividad y ataca a Jenny, ataca a Taya. Ataca también a Sexy, también lo hace con polvo y con la pasión. Natural que se vaya a Sexy Star contra Fabi Apache. Se va, mamba, mamba, se va, se va, se va, se va. Bueno, se iba, se iba, del verbo no circula. Ah, bueno, ya le dieron, pero ¿con qué objeto? Sí, no, no hay objeto para dolerse. Salva hacia la parte ahora. Va a aprovechar la polvo. Se va polvito, se va polvito, 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 polvito. Ay, que se agárrenme. Ah, ya no, ya regresaron a polvito de estrella. Qué sensacional. El brazo en paz descanse también perdió su cabellera en una guerra. Ándale bien. Ahora sí, buen dato, mi querido dato. Bueno, pues aquí continúa la batalla. Sexy Star se va ahora sobre la chica más linda del mundo, que es Jenny, 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 Fair Play. Se entrometen dos comandres, que son la polvo y la pipi. Salvaron a Sexy, le dijeron, con manerita. Se va, se va Sexy, se va Sexy. Nada, mamba la tiene. Bueno, se iba. No se quería que se fuera. Ah, no. Dicen que no, que la deje, que va. Sí, se va, se va, se va. Sexy Star tiene el gol, se va. Sexy, Sexy, Sexy. Sexy es la primera en salir. La primera, la primera Sexy Star. Ya las va a ver desde afuera. Ya fue la invitada especial. La invitada, cuidado. ¿Qué va a hacer? Esta loca. No, no se ha seguido. ¡Qué locura! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No. NADA MÁS POR LA SUPREMACÍA, POR EL PURO GUSTO DE DEMOSTRAR QUE HAYA ES LA ÚNICA, HA SIDO REINA DE REINAS, HAYA TENIDO TODO LO QUE HA QUERIDO EL AAA, ES UNA LUCHADORA ESPECTACULAR Y LO ESTÁ DEMOSTRANDO CON ESE LANCE, SABES QUÉ, MÁS DE CINCO METROS DE ASTURA. SÍ, TREMENDO, DE VERDAD QUE LLEGA CON TODO, JEVY SE VA, JEVY SE VA, ALCANZA MAMBA ATRAPARLA, PERO TAMBIÉN EN LA OTRA ESQUINA ENTONCES, PASIÓN, 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 PASIÓN ATRAPA, ATRAPARON A JEVY TAMBIÉN, NO HA SALIDO NINGUNA HASTA AHORA, WOW, QUÉ EMOCIONANTE, JEVY VERBLE, CRECIÉNDOSE, YA SE IBA, PERO FINALMENTE RESPONDE, BIEN BAJANDO A MAMBA, ESPECTACULAR, SE ESTÁN CRECIENDO, ESTÁN SACANDO LO MEJOR DE ELLAS Y ESTO, ESTO BUENO, ESTÁN CRECIENDO, SE VA GENI, GENI, GENI ESCALA, GENI SEBA, GENI ESTA A PUNTO DE SALIR, SE QUITA TODAS, SALE GENI, GENI, GENI LA NIÑA MÁS LINDA DEL MUNTO, LA PRIMERA A SALIR Y ESCAPAR. Ahora sí se fue, se fue, se fue Jennifer Black, bien, pero también ya lo dijimos, lo repetimos. Salió la Jenny, dejó un grato sabor de boda. Definitivamente, ahí está la niña más linda del mundo, la primera en triunfar en esa jaula de las locas. Quedan todavía muchas, muchas rivales importantes y peligrosas. Ahí está Polvo atacando a Pasión, Sexy Star está pidiendo el apoyo, Fabi está muy mal herida, la batalla ha sido grandiosa en esta batalla. Se ha cuidado muy bien, Mamba es la más entregada de todas y la más castigada también ha sido por Defaut Pimpineles, Carla. Bueno, pues mira, a ver qué es lo que pasa ahora con Polvo de Estrellas. Es espectacular también este polvito de estrellas. Mamba, Mamba, está bien concentrada en diezmar a todos sus rivales, a ella no le interesa salir. Ella quiere la supremacía, quiere que quede claro que Mamba está a otro nivel de todas sus compañeras. Mira nada más, está tratando mal la talla. ¿Y quién lo hace? Sexy Star, que está de una forma que no cree nadie. ¡Qué regreso de Sexy Star, eh! Aguas, cuidado porque con lo que tiene Sexy Star. Y hay que decir de la de Tabasco. Tabasco, ven a Tabasco, que Tabasco es un edén. Se va, se va, se va. Finalmente no, no se fue. Mira, Sexy Star. Oye, Sexy, ve la velocidad que trae Sexy Star. Escalando, subiendo, aguantando. Ahora parecía que salía la pasión, pero nada, nada. Simplemente lanza tijeras voladoras espectaculares. Mis respetos para ella, qué gran condición. Daña se va sobre Sexy. Sexy la acompaña para atacar a Pasión. Y Pasión las atrapa con doble de Clos 9. Esta es mujer y no lo que tienes en tu despacho, Maronella. Se va de Pasión, se va de Pasión, se va de Pasión, se fue la Pasión. Como en tu caso también, Maronella. ¿Sabes qué espectacular? Nadie pensaba que se iba a ir Pasión Cristal. Finalmente la genialidad, el bien trabajar, el estar concentrado en lo que ama Pasión. Abandona la jaula de las locas, la jaula de las locas que ya se fueron dos. Primero Jennifer Black, ahora Pasión Cristal. Y esto está parejito, parejito como cuando empezamos. Mi querido Tato, Pimpi se va, Pimpi se va. Oye, ¿está el hijo del tirante? Pimpi se va, Pimpi se va. El hijo del tirante. Ya se va. Ya se vio para recibir su beso, hijo del tirante. Oye, qué beso le dio. Este demasiado se confirma. Oye, qué beso le dio. Ya que beso, la están bajando, Maronella. Oye, no se fue, ya se iba. No, del verbo fue por lo suyo. Ahora Fabi escala, se va, se va Fabi. Fabi, 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 Fabi. Fabi, Fabi lucha, Fabi sale, Fabi quiere, Fabi está fuera. Sub. Suben, no, la baja, la baja, sexy, está en talla. ¿Y talla? Talla. Qué bárbaro, qué lucha, estamos viendo. Esta es la jaula, la jaula, la jaula de las locas. Impresionante. Qué bien están trabajando, están cuidando bien las espaldas sin querer de todas. Aquí parecíamos que se iba Fabi. Ahora sexy, créeme usted que ya no piensa en irse. Ya vimos la gran clase que tiene. Ahora qué va a hacer, qué va a hacer. Mirá, qué plancha, se está regalando. Estupenda, maravillosa, llegando como gran, gran, gran reina de la lucha libre. Ahora está dictando las instrucciones. Está haciendo pareja con Polvo de Estrella. Polvo de Estrella. Se va, se va, se va, se va, se va. Le dice, mira, sexy le dijo, Polvo, vete, vete. ¿Por qué? Le dijo, pero vete acomodando para lanzarte sobre la pipi. Mira, mira, más lejos, dice que más lejos. Qué barbaridad, qué va a hacer. Polvito, Polvito de Estrella, ¿qué va a hacer? No, las engañó, las engañó. Y se va. ¡Ah, qué traidora tan maldita la polvo de Estrella! ¿Sabes qué dijo? Quiero vacanela y tutti-frutti. Y se va, se va, se va. Polvito, Polvito les come el manado. Qué habilidad, qué forma de llevarlas, de engañarlas. ¿Sabes qué? La chamaqueó. Sí, ese es un auténtico, auténtico robo. Les vio la cara, pero allá, allá, tú, mi querido Manoña. Yo qué, yo qué, yo qué hice. Qué bien. Ve cómo está Pimpy, ve cómo está Pimpy, exhausta. Está papuleada, le han dado con todo. Aunque a ella le gustan esas emociones, hoy no es lo apropiado. Y, oh, sexy, de la otra esquina. Pero cuando Mamba sigue castigando a la Pimpy, la Pimpy, Fabi, está a los pies. Y estaba esperando a sexy, está, la venganza está en ciernes, la venganza está en vino. Se va sobre talla. Acuérdate que el cuervo le ofreció dinero a talla para que le corte la cabellera en algún momento. A Fabi, que escapa, Fabi, que escapa. Sexy centromete, sexy la trapa. Se iba, se iba, se iba, Fabi, no, se va Fabi. Impresionante, la están regresando. Ahora peligra Fabi, talla, talla busca la salida. Cuidado, ay, cuidado con tallita. Cuidado con tallita, cállate que ya te besaron. Vino a decir que es Fabi la que tiene que pagar el precio. Gonzalo, detalla. Se va sexy, se va sexy, se va sexy. Atención, atención, la detiene Mamba, la manilla. Bueno, pues mira, la más impresionante, aquí el este parado de sexy star, sexy, sexy. Cuidado, cuidado, corre el riesgo aquí sexy star. Mucha atención, porque Mamba, Mamba la va a regresar de una fea forma, talla, se va, talla, 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 se fue en la jaula de las locas, tallita, tallita. Bueno, pues entonces también sale talla, salió polvo, talla, salió Jennifer Blake y pasión. Ahora solo está sexy, Mamba, Pimpy y Fabi. Pero ahora puede escapar sexy, nadie la está cuidando, está escalando. Ah, se da cuenta Fabi, va por ella. Alcanza la bota de sexy star, mientras que están enfrascadas en una tremenda guerra. Mamba que la había amenazado a Pimpy en las funciones anteriores, que en la batalla de la jaula, era Mamba quien la iba a pelar. Efectivamente, así que hay rivalidades, pero mira nada más esta de sexy star. Y Fabi Apache con todo, con todo, desde que empezó la jaula de las locas, se han sonado. Pero la vemos totalmente diferente a esta sexy star, la vemos muy madura, muy tranquila. Y Mamba, Mamba, Mamba se agarró ya con la Pimpy y la rivalidad. Qué trabajo estamos viendo en esta jaula de las locas, que es impresionante. Nunca pensáramos que tuviera este color y esta brillantez. Bueno, pues entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos de visita en Tepic, Nayarit, disfrutando Guerra de Titanes. ¡Continuamos! Entonces, ¿qué está sucediendo? Señoras y señores, azotaron y rasparon el rostro de Fabi sobre la jaula. Sobre esta Mamba solo hay venganza y está encontrando su mejor objeto sobre Pimpy en el centro del exadrilátero. Castigaron a Fabi otra vez, otra vez, muy bien sexy star, que llega con todo. ¿Y sabes por qué no se van por la rivalidad sexy star? Ya se hubieran ido, ya se hubieran ido, ya está sangrando la pimpinela aguas. Cuidado por esa rivalidad. Pero bien inteligentemente la pimpinela cambia de estrategia y ahora se va sobre sexy star. Ya la está en las alturas. Le pega, le pega, le pega sexy star, sexy star. Llegó como la leona, la leona dormida, pero despertó en esta Guerra de Titanes. Señoras y señores, cagarrón le están dando entre Pimpy y sexy, que ahora sí, sexy sale, sexy sale, sexy se escapa, se va, se va, se va sexy star. Se va la red velvet cupcake de mi corazón. Se fue inteligentemente sexy star, quedan tres, quedan tres en la jaula de las locas. Ve nada más qué tamaños, qué pesos son los que quedan. Mamba, Fabi Apache, que es rapidísima y Pimpinela, aguas, cuidado, usted a quién le va, ¿cuál es su favorito? Esto es espectacular, bien inteligentemente se gira, aquí Fabi Apache, tremenda, tremenda, con esas tres que quedan, la plancha para Pimpinela. Situación, 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 situación que estamos viendo. Yo soy la única reina, entiéndelo. Entiéndelo. No lo más, ven, no lo más. Vean ahora, dentro, dentro de la jaula, Fabi mostrando su gran caridad y técnica. Se lleva la Pimpinela y se llevó la mamá, es momento de escapar. Y la gente le dice, Fabi, salte, Fabi escapa, Fabi gana, Fabi sube. Fabi, 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 está en lo alto, a punto de salir y sale. Nadie le impide su salida a Fabi. Se fue sexy star, no la dejaba, iba a subir, solo que se tarda, se tarda y se va finalmente Fabi Apache. Nadie sabe para quién trabaja, nada más quedan dos, 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 dos en la jaula de las locas. Dos, quedan dos, esto es impresionante. Se lanza Fabi sobre el hijo de Tirantes que le estuvo molestando todo el tiempo. Qué buena plancha, Fabi Apache. Esa es la especialidad de Fabi, plancha sobre plancha y se quedan sobre la jaula. Ahí está la repetición, gracias Antonio Hernández en la dirección de Jámara. Simón César Hernández en la asistencia. Estas son dos, una diva consagrada y la otra una reina de la lucha libre, revelación de 2013. ¿Quién se quedará? ¿Quién se quedará? ¿Quién se quedará? ¿Qué es la pregunta? ¿Quién se quedará? ¿Qué es la pregunta? Una de Nuevo Laredo y la otra de Torreón. Bueno, pues ahí nada más, una tiene más de 25 años como luchadora profesional, más, más. Muchos kilómetrajes recorridos. Sí, muchos kilómetros. Nada más que marca Laguna. Bueno, pues entonces se va Mamba, Mamba la joven, Mamba la reina, Mamba la rama, Mamba el enigma. Oh, y la regresan, la regresan, vamos con todo. Esta es la gran venganza de la Pimpi acabando con Mamba. Pimpi tiene sangre en su frente, pero su corazón aún late por el amor. Ya la rapó en una ocasión, ahora tiene que, se va, se va Pimpi, Pimpi se va, se va en la ganadora. No, 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 no la dejan, tampoco talla, no la dejan, que se vaya Pimpi, que se vaya. La experiencia, Mamba, la experiencia, Mamba, ya se quedó, Mamba, no se puede recuperar. Oye, regresó Sexy, no lo entiendo, regresa Sexy. Nada más. Hay que recordar también mi querido Andrés Manuel, que la perdió la máscara, Mamba, al enfrentar a Pimpinela. Y desde entonces hay una rivalidad y una venganza que está buscando Mamba. Aquí Sexy se la está regresando, pero sabes que corre peligro la Sexy Star. Corre peligro porque la está devolviendo, cuidado, ahora son tres en la jaula. Y no se vaya a meter otra, porque entonces sí, esto va a ser cuento de nunca acabar, pero la rivalidad está encendida. ¿Y sabes qué? Una mujer en coraje. No, es el demonio. Sí. Es el demonio, yo. Si no, pregúntame. No, pues pregúntame. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay de todo, menos miedo. Aquí está Sexy, Sexy, Sexy Star. Va a acabar con Pimpinela. Pimpinela ahora tiene dos enemigas tremendas. Se está sangrando la Pimpinela, Mamba y Sexy. Ellas entonces podrían hacer... Alianza. Alianza. No me gusta esa palabra. Ay, castiga. Dupla. Bueno, esa sí me convence. Una dupla. Y podrían hacer equipo para ganarle a la Pimpinela. Esta sería una derrota dolorosísima de Pimpin para cerrarlo. Hace muchos años no pierde la Pimpin, ¿eh? Sí. La Pimpin cuida mucho eso, ese detalle lo maneja perfectamente. Aguanta muchísimo, tiene una gran capacidad. No, todos los que aguantan. No, ella aguanta dos, tres, cinco minutos más. Todos los minutos. No, 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 no. Tiene una capacidad de resolución Pimpinela Escarlata. No, y le conecta. Conecta a la voz. Conecta brillante. Ahora sí que se vaya Pimpin. Que busque, que busque las de Villadiego, que busque esa salida. Que tanto añoran los luchadores. Cuando hay cabla de por medio, una apuesta. Y castiga Mamba. La rivalidad de la que tú hablabas. Ya le quitó una caballera y le va a repetir la dosis, ¿eh? Sexy está ahora, va a ser castigada por Pimpin. Pimpin está encorajinada. Y mira, cómo es de manipuladora. Esta sexy aconseja a Pimpin. Vámonos sobre Mamba. Y la Pimpin entonces reacciona. Efectivamente, sí, muy inteligente. Se gira. Se gira espectacular. Sexy está. Mejor que nunca llega esta dama del buen vestir, del buen bailar. Y del buen chaca, chaca. Mira nada más cómo le bailó a la Mamba. Le dio un café cargado. Sí. Le hace el baile de la cajuela de Mamba. Sí. Y la cajuela abierta. Sí. Ahora vean cómo sufre. Sufre, sufre Mamba. El cabello que de verdad no puede soportar. Se van sobre Mamba y la siguen castigando. Ahora hicieron un equipo alí. Bueno, es que sexy nos ha sorprendido por su gran capa. Ah, y ahora Mamba se va sobre sexy. Sexy queda mal. Queda muy mal, Pimpin. ¿Quién puede salir? ¿Quién puede escapar? El tirante le dice a sexy, salte ya. Salte, no arriesgues más. Salte, polvo también llega para sacarla. ¿Qué es lo que puede suceder en una jaula como esta? Adelante. Sexy sale. Sexy fuera. Sexy, 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 sexy. Por segunda vez lo hace, lo hace. Lo hace sexystar. Es grande. La de Monterrey Nuevo León lo vuelve a hacer. Repite. ¿Qué trabajo tan pulcro le vimos a sexystar? En esta guerra de titanes. Espectacular el trabajo. La fuera, la fuera. Ya está. Y queda Mamba. ¡Queda Mamba con Pimpin. Ve nada más. Estupendo, mano a mano. ¡Qué coraje! De verdad que esta rivalidad es cantadita Mira nada más lo vuelve a hacer Ahora Pimpy, Pimpy la tiene La tiene a su manera, a su modo Y puede repetir Bueno pues entonces es una batalla realmente de poderes De mucho odio y de mucha pasión Lo que está haciendo Pimpy nunca lo había visto Jamás lo había visto tan enojada Jamás la había visto tan decidida Jamás la había visto de verdad Con ese corazón aguerrido y listo Para acabar con la rival Ahora Mamba sufre Pero vean también el rostro de Pimpy Nella Corre sangre por sus venas Está verdaderamente enojada Y continúa con una venganza Y destruyendo a Mamba Las dos quieren salir Las dos van a salir Si se van las dos es empate Si se van las dos al mismo tiempo Se va Mamba, se va Mamba Se va Mamba, se va Pimpy Se va Mamba, se va Pimpy No, no les están permitiendo la salida a sus enemigas Oye mira nada más Pasión Cristal está regresando a la jaula Cuidado que no se vaya a meter a donde no la llaman Quieren bajar a Mamba Eso nos queda muy claro Pero que no se vaya a meter Pasión Cristal Están regresando del otro lado a Pimpy Nella Que barbaridad Mira nada más Ya está Mamba Y va para adentro Pimpy Nella Y va para adentro Pimpy Nella Cuidado Que lucha La rivalidad Mis respetos Bien interpretada la lucha Por Pimpy Nella Y por Mamba Mira nada más ¿Sabes qué? Poca fuerza tiene La condición física De verdad que a estas alturas Es lo de menos Aquí tendrán que pensar En cambiar de estrategia En ser totalmente diferentes La cabellera está de por medio Y ya ayudaron a todos Ya le están regresando Le dice Pégame Pégame Este es el público Vimos al público Entradón Entradón Entrepícna Y Arit Bendita gente aquí Pero un entradón Y se quedó mucha gente afuera Créanme en usted Bueno pues sigue la batalla Entre Pimpy y Mamba Mamba y Pimpy ¿Quién es la mejor En este caso Para ganar la batalla de Jaula? Están escalando Elevándose las dos Al mismo tiempo Cruza la primera pierna Es Pimpy 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 Mamba 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 Si se van las dos Las dos se rapan No Las dos se rapan Ahí las dos se rapan Cuidado Cuidado tanto Zúñiga Si se van así las dos No Las dos se rapan No sabes No sabes No Siguen batallando Porque ninguno ha ganado Ninguno ha perdido hasta el momento Y continúa la batalla Vuelo de manazos Ah les jalan En el cuero cabelludo La una a la otra Y desde lo alto Cualquiera puede caer Cualquiera puede resbalar Cualquiera puede terminar En un lugar Donde no quisieran estar En lo más 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 alto Vean ustedes Mamba Pimpy Pimpy Va a caer 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 Y Pimpy cae Sucumbe Ante Mamba Que barbaridad Que barbaridad Le comió el mandado Le comió el mandado Mamba Mamba se la cobra Se la cobra Y empata la rivalidad Se la cobra Mamba Aquí más fuerza Más fuerza Más fuerza Por el final Y está regresando A la pimpinela Se termina La caula De las locas Pimpy va a ser rampada Vean nada más Esta es la cara La cara De las que vivieron Esta caula De las locas En guerra De titanes Y aquí venga Viene un zaparrancho Impresionante Que el tirante Ya no puede detener Mire usted Nada más Lo que estamos viviendo Ya terminó esto Y es la locura Quien detiene Estas damas Estas damas Que buscan La supremacía Quieren ser La número uno Ellas en todo Lo que hacen Y vean nada más Sexy 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 Impresionante Pimpinela Ha caído Ella ha perdido La cabellera Ella ha perdido El orgullo Que eso es Lo que más duele Que situación Mamba 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 Hace el gasto Y le gana La rivalidad A Pimpinela Aquí por la fuerza Por el coraje Y el público Está satisfecho Está contento Aquí pasa con nosotros Mamba Que va feliz Feliz después De esa demostración Y talla Talla y sexy Talla y sexy Mamacita Las dos Que batalla De jaula De las locas Acabamos de ver Al tirante Lo ve Zombi Pimpinela Tiene 56 años De exalación Y ya viene de regreso Aquí ha entrado Ya Jesús Núñez Es el fígaro De triple A Por muchos años Cuantas cabelleras Ha cortado Bueno Esta sería En guerra de titanes Su dosada cabellera Décima segunda Efectivamente ¿Sabes qué? No me corrijas No, no te corrigí hermano No me corrijas Simplemente dije Décima segunda Como mandan los cánones Tiene que pagar la apuesta Bueno Maroñas No como tú Que pierdes la apuesta Y no pagas ¿Sabes qué? Cóbrame ¿Y si tienes miedo? Miau Bueno Aquí está La pipi Que inmortalizara Su frase Tengo miedo Miau Y aquí está Pagando la apuesta Con lágrimas Y sangre Es una guerrera Que cae Pero con orgullo Y con dignidad ¿Sabes qué? Cuando le iban a apelar Le dijo Venga mañana Bueno pues así Ha terminado Esta batalla Sensacional Que será recordada Por todos los tintes Que tuvo Tuvo dramatismo Tuvo Situaciones espectaculares Mamba está feliz No lo puede creer Está gritando Y aquí levantan La mano Cuatro grandes Como es Jennifer Blake Fabia Pache La Pimpi Y la de Tabasco Pasión Cristal Bueno Así se da Este final Ahora sí Este es un final feliz Créamelo usted Así son los finales felices Así son Bueno así son Nada más Nada más Y nada menos Para mí Una entrega total De la Pimpi Que pierde con dignidad Cae ante una gran rival Que es Mamba Y me parece una batalla Extraordinaria Digna de Guerra de Titales 2013 Aquí todo es felicidad Estamos viendo la repetición Cuando Jennifer Blake Abandonaba la jaula De las locas Bueno y aquí estamos Llevándole Lo que sucedió En Guerra de Titales La jaula de las locas Pimpinela No lo puede creer No da crédito Está llorando Cuando le están cortando Le veíamos a nuestro Cabellera Director de cámaras Que nos diera esta toma Donde vemos el rostro De la Pimpi Está llorando Muchas gracias Es un momento muy emotivo Impresionante Porque ella sabe Ella nació grande Nació para ganar Le duele en el alma Más que la cabellera Le duele que la humillaron En Guerra de Titales Y además con esta entrada Nos recuerda El toreo de Cuatro Caminos Licenciado Antonio Peña Usted cada año Lo llenaba En todos los eventos Ahí se hizo Triplemanía Se hizo Guerra de Titanes Todos los eventos Magnos Se realizaron También en Toreo de Cuatro Caminos Aquí está la Pimpinela La Pimpinela Le agradece A todo el público Que la apoyaron De principio a fin Pero así es la vida Se gana Y se pierde Ella Pues también Reconoce la calidad De la rivalidad Que le tocó En esta ocasión Que fue mamba Y ahora se queda Sin cabellera Va con la licenciada Marisela Peña Y le dice Licenciada Fue allí en esta ocasión Estamos viendo la repetición Jennifer Blake Era de las primeras Que se iba Pasión Cristal Aquí le cuidaba La arista A la jaula No podía detenerla Se iba Después venía Pasión Cristal La segunda en salir De la jaula De las locas Con mucho coraje De determinación Poniéndole todo el sabor Y todo el salero A esta situación Y luego Vean nada más Aquí Polvito Polvito de estrellas Se iba Se reía Les comía El mandado Vean nada más Espectacular Como siempre Esta polvito Y después Talla Talla La internacional Tuvimos oportunidad De platicar Con ella Ojalá Y se viniera Con los técnicos Porque es una mujer De gran valía Y una gran trayectoria Ya ves que Ya cállate Marroñas Cómo se va a ir Con los técnicos Por el amor de Dios Y se ha consagrado Como ruda Sexy 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 salía Con todo el garbo Con todo el poder El glamour El glamour Es una auténtica Maravillosa reina De la lucha libre Sin duda alguna Aquí también Veíamos el instante Cuando Fabi lanzaba Una plancha Sobre el hijo Sobre el hijo del tirante De todos Es conocido Como Fabi Secretamente Está enamorada Del hijo del tirante No se tarda Porque sabes qué Mamba se estaba clavando El tubo Y sale Este es el momento De drama De drama El momento Que no lo puede creer Cuando aquí aparecía Jesús Núñez Con esa máquina Esa máquina Que ha arrapado A muchos A muchos Muchas gracias Señoras y señores Un extraordinario Momento El que estamos viendo Gracias a usted Podemos disfrutar Guerra de Titanes 2013 Tras la pausa Lucha por el campeonato De tercia Dos aitos y recos Contra el consejo Seguimos de visita En Tepic Nayarit Sede de Guerra de Titanes Continuamos Arte Pasión y valentía Novena corrida Temporada grande Dos mil Continuamos Música DJ Jorge Música Música Llegó el momento, como diría mi maestro, ha llegado el momento. RIPLEA tiene el honor de traer para ustedes a la única clase mundial. Dispuestos a todo, ya demostraron que son los mejores, ya demostraron que son la más grande clase mundial que ha pisado un hexadegátero. Vienen con su equipo tal como lo hicieron en antaño los misioneros de la muerte. Aquí llega Sino, aquí lo acompaña la revelación, hijo del fantasma. Y por supuesto, Tempín Nayarit recibe a su más grande, a su más joven, al más veloz, mega, 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 mega... Y ahora que todos los niños griten... ¡Y todos los niños reciban con sus aplausos a la potencia mundial de la lucha libre! El carnaval, el circo, pero también la alegría, pero también la magia de las tres pistas se van a presentar en este escenario. ¡Ellos han sido por mucho tiempo los campeones de tercera y todo el público quiere que así continúe! ¡Por lo tanto, les damos la bienvenida a Morde, Monse, y también a Psycho! ¡Señoras y señores, llegó la potencia mundial, los Psycho! ¡Sí, tú! ¡Y que todavía se cante! ¡Aquí se va con el clásico Madrunete! ¡Estos desalmados que no piensan en nada de los Psycho! ¡Ya están a la bordaja! ¡Así está empezando la lucha en guerra de pitánez, esta gran rivalidad! ¡Vean nada más cómo arranca esto! ¡Esto es brillante, sorprendente! COMO, COMO SE DAN, NO ESPERAN A QUE VENGA LA PRESENTACIÓN OFICIAL, QUÉ LES INTERESA ELLA, AQUÍ ESTÁ EL HIJO DEL FANTASMA, AQUÍ VEMOS A TEJANO, Y AQUÍ TODA LA GENTE DE MONTERRÉY QUE SE VINO EN UN VUELO ESPECIAL AQUÍ A TEPIC A VER GUERRA DE TITANES DE TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, TENEMOS PÚBLICO EN ESTA OCASIÓN, GRACIAS Y MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA, LA MEJOR NICHA LIBRE DEL MUNDO, LA TIENE AQUÍ EN TRIPLE A, EN ESTÁN LOS CIRCUS, DEFENDIENDO SU CAMPEONATO DE TERCIAL, ES ASÍ COMO ME CUSTA LOS CIRCUS, DEFENDIENDO LO QUE ES SU, DEFENDIENDO SU TERREMO, DEFENDIENDO LO QUE LES PERTENECE QUE ES SU PÚBLICO, NO ANDAR PASEANDO LOS CAMPEONATOS QUE NADA MÁS LOS ABOYAN Y LOS RAÑAN, ASÍ SE LE DA BRILLO A UN CAMPEONATO, EXPONIENDOLO BIEN POR LOS CIRCUS Y QUE MEJORAN TIR RIVALES DE TANTA CLASE COMO LA CLASE MONDIAL, EL CONSEJO QUE ESTÁN PATEANDO COMO DEBEN A SUS RIVALES, QUE EN ESTE CASO ES EL MISMÍSIMO PSYCHO, 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 PSYCHO CLOUD, EFECTIVAMENTE HAY QUE DECIRLO, ESTA ES UNA LUCHA DE APUESTAS, UNA LUCHA DE CAMPEONATO, SE FUERON AL ABORDAJE, NO ESPERARON A QUE EL HIJO DEL TIRANTE DIERA LAS INDICACIONES PERTINENTES PARA ESTA LUCHA, PERO QUE LES INTERESA, SABE QUE LA GENTE DEL CONSEJO ESTÁN METIDOS, ESTÁN CONCENTRADOS EN ESTA LUCHA, YA ESTAMOS VIENDO MAL, 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 A SILVER KING, QUE VIENE, VIENE A REPRENDAR LO QUE EL HA GANADO EN TODA SU VIDA CON ESA GRAN TRAYECTORIA QUE TIENE LUCÍSTICAMENTE HABLANDO. SI, ES HIJO DEL DR. MAGNER, EL MISMÍSIMO SILVER KING, LA TRAYECTORI INTERNACIONAL EN CINE, HALLWOOD Y TAMBIÉN TODOS ESCENARIOS IMPORTANTES DE LA LUCHA LIBRE, BAJARON A MORDER, LO HIZO EL NIÑO DEL FANTASMA, Y AHORA VIENE, OH, CON ESTE CASTIGO SOBRE MORDER VIENE EL MEGATEJANO, AHÍ LOS TIENEN USTEDES, CASTIGANDO, PASCULEANDO A SUS RIVALES, VUELVE A CAER EL MEGRO MONSTER ENFRENTADO A SILVER KING, Y LO PROYECTAN PARA CASTIGO, ESTE CASTIGO QUE POCOS, POCOS, POCOS PUEREN AGUANTAR, VAMOS A VER SI MORDER LO LOGRA, OH, CASTIGO, 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 CASTIGO LE MAROÑÉN, AH, CÓMO DUELE, CÓMO DUELE, CÓMO DUELE, PORQUE HACE PRESIÓN EN LAS PARTE BAJAS, PRECISAMENTE DONDE DUELEN LOS GOLPES, AL 300%, ESTE ES EL HIJO DEL FANTASMA, EL PÚBLICO DE TEPÍC, EMPIEZA A GRITAR, ESTÁ APOYANDO A LOS SILVER KING, AH, CÓMO DUELE, MÁL, 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 TEJANO, SE GOLPES, ÁLLA, MÁL, SABE LO QUE ESTÁ HACIENDO, SABE EL TERRENO QUE ESTÁ PISANDO, Y ÉL SI MARCA DIFERENCIA, ESTE SILVER KING, CUIDANDO LA ESPALDA A TEJANO Y AL HIJO DEL FANTASMA, HASTA EL MOMENTO, DESDE QUE SE FUERON AL ABORDAJE CON EL CLÁSICO MADRUGUETE, NO han PERDIDO ESO, ESTÁN MANEJANDO LA LUCHA SORTA. EL CONSEJO VIENE PREPARADO. SABE COMO CASTIGAR A LOS PSYCHO CIRCOS. UNO Y OTRO. LO HACEN CON PSYCHO. LO HACEN CON NEGRO. Y AHORA QUE PREPARA NEGA TEJIGANO CON SILVER KING. VAN A LANZARSE LOS DOS. DOBLE CASTIGO. DOBLE CASTIGO. Y BAJAN AL CONSEJO. VUELO, VUELO. DOBLE VUELO. VUELO. SILVER KING PERFECTAMENTE. SILVER KING PERFECTAMENTE. SILVER KING PERFECTAMENTE. AHORA QUE VENGA EL PESO. QUE VENGA EL TONELAJE. QUE SE HAGA SENTIR. ESPECTACULAR QUE VA A SER CUIDADO. LOS VA ARNEAR. LOS VA ARNEAR DESDE LA TERCERA. PLANCHA, PLANCHA, PLANCHA. SENSACIONAL. SENSACIONAL. QUÉ COSA ESTAMOS VIENDO. QUÉ CHUSA. ACABAMOS DE VER. PERFECTA. SÍ. EL LANZAMIENTO DE MORDER. CAYENDO ENCIMA DE TODA LA GENTE. LA GENTE, LA GENTE. SIGUE DE PIE. SIGUE HACER ELANDAO. QUÉ MUY HONDE. PERFECTA. LIMPIECITA. MI QUERIDA TATO. 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 AHORA YA HAN CAMBIADO LA DECORACIÓN EN ESTA BATALLA. LOS CUMANDONES. SON LOS SIGUE CIRCUS. VAN A CANCEGAR AL HIJO DEL FANTASMO. OJO POR OJO. DIENTE POR DIENTE. ANDA LA ANTIGUA LEY DEL TALEÓN. ANDALE. ANDALE. HIJO DEL FANTASMO. PARA QUE SUBRA. COMO DICE LA CANCIÓN. PARA QUE SUBRA LA CANALLA. MIRA. LO HACEN SENTIR. ESTA ES LA RESPONSABILIDAD DE TENER UNOS CAMPEONATOS. Y DE VENIR CON TODA. SÍ. 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 SUS AMIGOS LO QUIEREN ACOMPAÑAR, LO QUIEREN DEFENDER. PERO NO LLEGAN. APENAS EL MEGATEJANO SUBIÓ. INMEDIATAMENTE SE LE FUERON ENCIMA A LOS PAYASOS. AHORA QUIEREN REPARTIR, CONTRAATACAR Y SACAR ADELANTE LA CASA. NO LO PUEDE HACER. NADA MÁS QUE MORDIDA. ESTA MORDIDA ES IMPRESIONANTE. YA SE LE PEGÓ. SE LE QUEDÓ AHÍ POR UNOS INSTANTES. QUE MORDIDA EL TEJANO. EL CROSSLINE. MIRA, MIRA. Y AQUÍ. PSYCHO. PSYCHO BEEP. PSYCHO BEEP SE VOLVIÓ LOCO. PSYCHO BEEP. PSYCHO BEEP. PSYCHO BEEP. LE PONE SABOR Y LE DA TODO. PROMPIOS Y EXTRAÑOS. Y YA QUE ALGUIEN LO DETENGA YA. ESTATE QUIETO. SOSIÉGATE. PSYCHO BEEP. Y CASTIGA. EL MEGATEJANO SE VA DE LARGO. GIRO, GIRO. QUÉ RADORA MUY BIEN. QUÉ RIVALIDAD HAN DESARROLLADO. QUE CRECE, CRECE. Y LE TIENE QUE DAR ENTRE PSYCHO Y TEJANO. A VER, ESPERAME TANTITO. ESPERAME TANTITO. ESPERAME TANTITO. MAROÑA. A TI TODO SE TE OLVIDA. TIENES, LO ÚNICO FLAJO QUE HAY EN TI, ES TU PESO Y TU MEMORIA. SABES UNA COSA, CUANDO EL MEGATEJANO LE GANA CON EL CAMPEONATO A PSYCHO, LA CONDICIÓN QUE PUSO TEJANO FUE QUE NUNCA MÁS LE IBA A DAR OTRA OPORTUNIDAD SI EL TEJANO LE GANABA O RETENÍA EL MEGACAMPEONATO. Y TU PORQUE CREES QUE NO LE QUIERA DAR LA OPORTUNIDAD PORQUE LE TIENE BIEN. QUE NO LE DA LA GANA. PORQUE SABES QUE HAY CONDICIÓN Y TÚ PÁGAME LAS APUESTAS, YA CÁLLATE MAROÑA. YO TE PAGO EN EL MOMENTO QUE SEA NECESARIO, NADA MÁS LO QUE MARQUE LA GANA. SEÑORAS Y SEÑORES YA TE LAS GINO CON ESTOS DEL CONSEJO, QUE SON TREMENDA CLASE MUNDIAL. AQUÍ ESTA BORDER SE QUEDA CON EL NIÑO DEL FANTASMA, ESTE SILVER KICK QUE SIGUE PIDIENDO UN RAY PARA REGRESAR A SU DOMICILO. BUENO, ES ESE PELO DIRÍAS TÚ, AHORA HIJO DEL FANTASMA, Hijo del fantasma que había mostrado sus cartas credenciales en la plancha Escachado, pero con suma facilidad Así lo ve Morder, ahora lo deposita en el centro de esta, de esta plataforma Nada, se quita muy a tiempo el hijo del fantasma Si no su suerte hubiera sido otra, completamente ¿Qué va a hacer aquí Morder? Regresa, el hijo del fantasma no sabe por quién se está metiendo Con el tonelaje que tiene, cuidado, cuidado Porque ahí puede fracasar, esto me gusta para corner su play Me gusta, viene con toda la intensidad, cuidado Se suma Silver King, llega Silver King Y ahora las cosas van a cambiar para Morder Venga, oh, ¿qué viene ahora? Bueno, viene Psycho y viene el negro Todo el mundo se suma, ahí está la pirámide de Doom Esta montaña humana, ¿quién se van a llevar? Y se suma el tejano, el tejano ¡Gomba! Ya está, ya está la pirámide de todos ¡Cállale, Manoñé! Bien, bueno, pues aquí se están mostrando Esta es la gran clase de los Psycho Circos Y también de la gente del Consejo Que está trabajando perfectamente Esta montaña humana Que se dejan ir Ahora, no, se va a herniar el tejano Se va a herniar ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puede levantarlo! Finalmente lo hace ¡Qué gran clase del tejano! Pero le cae Morder, se va a acabar Se va a acabar la lucha Mal, 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 mal Sí, ahí está El Gorilla Press Gorilla, Gorilla, Gorilla y los acomoda Acomodan al fantasma Y acomodan a Silver Les va a caer ¡Se escapan! ¡Se escapan! ¡Apenas pueden hacerlo! Ahora vean Ahí está el negro Morder Y ahora Morder el gigante Tiene otra vez en Gorilla, Gorilla Press Es que Silver está también tremendo Debe estar pesando los 130 kilos Un poquito más, mi querido hermano Nada más lo que marca Un poquito más Pero bien concentrado La lucha de campeonato Cuidado Mucha atención a lo que estamos viviendo Es espectacular a la marcha Que están trabajando Ya bajaron Al de mayor tonelaje Por parte de los Aico Circus Cuidado Mucho cuidado Mi querido Tato Sí, cuidado, cuidado El fantasma sale Por encima de la tercera Y ahora viene Monster Monster decidido Como siempre Hacia adelante Va a planchar a Silver King Y este buena de bandera Espectacular Ahora lo hace bien Lo hace bien Silver King Lo hace perfectamente Hijo del fantasma Toma velocidad Cuidado Cuidado Va arriba de la tercera Un vuelo limpiecito Limpiecito Por parte del hijo Del fantasma Sensacional También lo hace como tú Andrés Marone Es un extraordinario Le hace patadas A Silver King Va a salir de lado Así de banderita También le cae a Morder Y se queda Netejano Y se queda con Psycho Su rival Su principal enemigo Ahora le está pidiendo La folla Sus compañeros Llega con todo Super plancha Como ha crecido Esta rivalidad Uno Dos Te hacen revivir Aquel equipo de episodio Del megacampeonato De Marone No lo revivan No lo revivan Porque fue un robo Aquí lo tiene Lo tiene a modo Lo tiene a modo Ahí es Es él Baybuster Lo tienes aquí Lo tienes que fulminar Vámonos 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 Se acaba Se acaba Dos Marone Dos Se va subjetivo Por favor No me retome No me retome Bueno Pues ahí hay que poner atención Porque si te gana la emoción Te cargas hacia un lado Y eso hace que equivoquen Vámonos Castigaron ya Al Psycho Lo tienen uno Dos Ya, ya, ya Dos segundos Ya, ya Solo dos Solo dos Y si es espectacular ¿No? Dos Dos Es espectacular Tejano Tejano Tiene la gran oportunidad Pero mira nada más Psycho 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 Ah, cuidado Vámonos Vámonos Cuéntale 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 Se acabó Nada Nada Mal, mal, mal Mal, mal, mal Y sale también volando Muy bien El hijo del fatal Más sobrevarde Se mueven a quedar Solo Psycho Ahora con Silve Vamos con Caneja Caneja Le aplica la Caneja Se acabó Uno Dos Y tres Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Un back up Un back up Se acaba la lucha Se acaba la lucha La locura Es la locura ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Esto ha terminado Los Psycho Circus Para que vean Cómo robaron Los Psycho Circus Robaron Tienes razón Maroño Los robaron En la lucha anterior La lucha de campeonato ¿Qué lucha estás viendo? A Psycho Claro Lo robaron Lo robó el tejano Y aquí Queda claro Quién es algo Ya, venga de llorar Los Reyes Odio Si odio Cuando una mujer llora Más cuando llora Suma Señora Esto no lloro Esto es fiesta Esto es fiesta Los Psycho Clown Han ganado Y conservan el campeonato Que nadie se nos va a quitar Porque son espectaculares Porque son queridos por el público Y todo el público Se les entrega Aquí va ya Pepe de la O A entregarles El cinturón emblemático Que los acredita Como actuales campeones Nada más Nada más Como dirías tú Lo que marca la culpa Así lo dice el chencho De allá de victoria Un saludo para toda la gente De victoria A nuestros amigos Promociones Conchado A la reina Estefaní Que siempre sigue en la lucha Muchas gracias Y ahora el Psycho va a golpear A tirantes ¡No! ¿No qué? Escapa el hijo Es que está loco el Psycho ¿Qué le pasa? ¿Tú no? ¿Por qué? ¿Por qué le quiere pegar al hijo De ti antes de dormir? ¿Sabes qué? Nada más por su bonitito gusto Ah no, pero Es por eso que le pegue Esto termina de forma brillante Queda establecida la supremacía De los Psycho Circus Con la gente del Consejo Bueno pues Ahí está Ya se va la gente del Consejo De los Psycho Circus Son aclamados Aquí en este Pixar Y ahí en este auditorio Así que es Brillante Sensacional Quiero saber Quien es el ingeniero Que diseñó esto Y lo terminó En tres meses Nada más Se llama Yanko Bueno pues mira Perfectamente Porque tus conocimientos Que tienes Este es el público Es un deporte familiar La lucha libre Hoy por hoy La mejor del mundo El público está satisfecho Por lo que acaba de ver Lo que acaba de presenciar El cinturón nuevamente Donde tiene que estar Emblemático Ese cinturón La calidad De esta salida Son espectaculares Estamos viviendo La repetición Sorprendente Del trabajo La gente Del consejo Desde Antes del silbatazo Se fue al abordaje Con este Sorprendiendo A propios Y extraños Ve nada más Aquí la gran fortaleza De Morder Entregándose